Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Apocalipsis, Capítulo 1, Versículos 1 a 4 Capítulo 2, Versículos 1 a 5 Esta es, la revelación que Dios le confió a Jesucristo, para que Él, manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve, y que comunicó, por medio de un ángel, a su siervo Juan, el cual narra lo que vio, y afirma que es palabra de Dios, atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía, y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las siete comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están ante su trono. Oí al Señor, que me decía. Al encargado de la comunidad cristiana de Efeso escríbele así. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, y camina entre los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí, y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de donde has caído, arrepiéntete, y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 1, 1 a 2 3, 4, y 6 Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios, y se goza en cumplir sus mandamientos. El Señor protege al justo. Es como un árbol plantado junto al río. Que da fruto a su tiempo, y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. El Señor protege al justo. En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento. Porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. El Señor protege al justo. Aclamación antes del Evangelio. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. Evangelio. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él, comenzó a gritar. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él, se puso a gritar más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo, y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó. ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó. Señor, que vea. Jesús le dijo. Recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.